Un hombre denunció haber sido agredido por el personal de seguridad del restaurante Gecko en Miami tras ser acusado de intentar fotografiar a Lionel Messi y su esposa, Antonella Rocuso. El incidente tuvo lugar en el popular establecimiento, propiedad del rapero puertorriqueño Bad Bunny y el empresario David Grotman. El comensal, cuya identidad no ha sido revelada, aseguró que su intención no era fotografiar a la pareja de celebridades, sino simplemente capturar un momento familiar durante el cumpleaños número 21 de su hija. A pesar de las aclaraciones, fue expulsado del lugar y, según su testimonio, posteriormente agredido por el personal de seguridad, resultando con heridas visibles en el rostro. El altercado ganó notoriedad cuando se supo que, además de Messi y su esposa, otras celebridades como la familia Beckham estaban presentes en el restaurante esa noche. Un video muestra a Victoria Beckham evacuando rápidamente el lugar con su hija Harper tras el incidente.